Cuando ya nos dimos cuenta que teníamos la porción posterior, digamos, del sacro hacia las patas y la punta de la cola completa, inarticulación, eso nos permite inferir que estamos ante la presencia de un animal prácticamente completo y novedoso. La diferencia abismal que tiene con otros descubrimientos es que permite, digamos, completar la historia evolutiva, la historia evolutiva de estos animales en América del Sur y compararlos con sus, digamos, parientes de América del Norte. A través de los estudios podemos asignarlos a un linaje endémico de Sudamérica, pero creo que la característica que tiene este ejemplar, más allá de que está completo, es la cola, el armamento de la cola. Gracias.